El presidente de Chile, Gabriel Boric, rememoró el legado del expresidente chileno Salvador Allende asesinado durante el golpe de estado de 1973 para apelar al respeto por los derechos humanos en Nicaragua ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. El retirarse de este foro no extingue bajo ningún punto de vista los compromisos de Nicaragua con el sistema interamericano de derechos humanos, ni su obligación, tantas veces incumplida en los últimos años, de responder con acciones correctivas concretas a las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos duele Nicaragua como ayer a ustedes les dolía Chile. La OEA le rindió un homenaje al expresidente Salvador Allende al nombrar con su figura la puerta principal del edificio en Washington y Boric reiteró que la lucha por la vigencia de los derechos humanos y la democracia permitirá que se cumpla la visión de Allende, de que un día se abran las grandes alamedas por donde pasan los hombres y mujeres libres para construir una sociedad mejor. Dos días antes, el presidente Boric se pronunció sobre la crisis de Nicaragua ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que denunció que a los nicaragüenses no solo se les prohíbe su participación en elecciones, sino que se les priva de su nacionalidad, allenan sus casas y se les cercenan sus derechos políticos. Nosotros también defendemos el respeto irrestricto a los derechos humanos como avance civilizatorio independiente de qué gobierno esté en el poder. Por eso me siento en el deber, como hemos señalado en otros foros internacionales, de denunciar ante esta Asamblea y el mundo la persecución que hoy día vive todo quien piensa distinto del gobierno del régimen dictatorial del señor Ortega y Murillo en Nicaragua. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se sumó a la iniciativa de países que demandan la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Brasil se integró al grupo de países conformado por Canadá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, que demandan a Ortega liberar a los presos políticos y aceptar a un equipo de inspectores de la Comisión de Encuesta creado por Naciones Unidas para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua. La mayoría de las 16 presas políticas del régimen sandinista recluidas en la cárcel La Esperanza de Tipitapa permanecen en huelga de hambre en demanda de atención médica oportuna, acceso a agua potable de calidad y patio sol. Las reas de conciencia denunciaron ser sometidas a un régimen de aislamiento y no reciben atención médica de calidad, informó la activista y excarcelada política Ivania Álvarez. El cierre de la empresa de paquetería Hugo Nicaragua perjudica a centenares de repartidores, según motorizados consultados por Confidencial. Los repartidores aseguran que los ingresos de quienes prestaban sus servicios por medio de entregas a domicilio de Hugo Nicaragua se reducirán especialmente para aquellos que comienzan en este trabajo. El Banco Central de Nicaragua proyecta una reducción de casi 90 millones de dólares en las exportaciones de Nicaragua entre enero y julio de este año. La principal razón es la disminución de 143 millones de dólares en las exportaciones de zona franca, aunque el informe del Banco Central pone en evidencia que hay otros rubros afectados, especialmente el sector agropecuario. Daniel Ortega nombró a Orlando Gómez Zamora como embajador de Nicaragua en Cuba, siendo el quinto funcionario en ocupar este puesto en los últimos dos años. La inestabilidad en este cargo comenzó en noviembre de 2021 cuando Ortega reemplazó a Luis Cabrera González por Siddhartha Marín Arauz, que solo duró 11 días, le siguió Reinaldo del Carmen Lacayo, que duró menos de un mes, Wilfredo Jerónimo Jarquín, que estuvo menos de cuatro meses, y Alejandro Solís Martínez, que se mantuvo por un año. Por su parte, la embajadora de Nicaragua en Rusia, Alba Azucena Torres Mejía, fue nombrada en el mismo cargo para Azerbaiyán, siendo la octava sede diplomática a su cargo. El régimen de Ortega realiza consultas a poblaciones de territorios no indígenas sobre el proyecto de bioclima para completar la cuota de 6.746 personas consultadas y así destrabar el millonario fondo congelado del proyecto, denunció el ambientalista Amaru Ruiz. El fondo de 116 millones de dólares del proyecto de bioclima para la mitigación y adaptación al cambio climático fue congelado por la Secretaría del Fondo Verde del Clima en julio, después de una serie de incumplimientos en sus políticas por parte del gobierno de Nicaragua. Al menos 60 mujeres nicaragüenses han muerto a causa de la violencia machista en lo que va de 2023 dentro del país o en el extranjero, informó la Organización Feminista Católicas por el Derecho a Decidir. 18 de las 60 mujeres fueron asesinadas en el extranjero según el organismo, que también recoge que la mayoría de los agresores eran parejas de las víctimas. El saldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.